Se luchó hasta el final, hubo un perdedor y hubo un ganador. ¡Eso! ¡Así me gusta! ¡Que me abuchean! ¡Porque a eso ya estoy acostumbrado! ¡Mira, misterio! A mí siempre me ha gustado reconocer a la gente que me enfrento. Pero ¿sabes qué? Yo le cumplí a esta gente. Ahora yo ya no tengo por qué cumplirle a toda esta perrada. ¡Si así me querían ver del lado oscuro! Ahora quiero, quiero una revancha, pero en super libre, sin referee, sin nadie. Y quiero que delante de esta gente me lo aceptes como el ídolo que dices ser. ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Eso es lo que me gusta, que a la mera hora, a nadie me apoye. ¡Jajajajaja! ¡Mira, misterio! Creo que se le cumplió a la gente. Ahora yo te exijo una lucha más, pero una lucha cualquiera. ¡Quiero mi máscara, quiero mi máscara contra tu máscara! ¡Vamos! ¡Cuatedrales! 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 ¡A spite hacia finestras, sencara!